por el primer día no es que vamos a hacer lo que hacen los judíos que no pueden caminar, no pueden hacer simplemente que un día le pertenece al Señor un día que hay que honrarlo la Biblia habla en Levítico capítulo 11 y da una lista de animales inmundos y animales que se pueden comer, ¿sabe por qué? porque los egipcios comían cucarachas, ratones comían serpientes y los judíos cuando vivían en Egipto también comían eso animales inmundos y entonces los hermanos dicen no, eso era para los judíos, hermana muchas veces esas serpientes eran venenosas, se morían entonces la salud que Dios estaba protegiendo en el pueblo de Israel porque ese era sus frutos el apóstol Pablo le dice a los corintios vosotros sois el sello de mi apostolado tú eres el fruto de mi trabajo tú eres el sello de mi ministerio miren que tremendo ustedes son el fruto del ministerio y Dios tiene un plan con tu vida un propósito para tu vida muy específico miren dice el 719 vamos a leerlo aquí el 719 de Mateo todo árbol todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego wow dice el versículo 18 no puede un buen algo dar malos frutos ni el algo malo dar frutos buenos así que por sus frutos los conoceréis nunca se ha preguntado que están diciendo que habla la gente de mi muchas personas dicen a mi no me importa pero dice un dicho que cuando los ríos suenan es porque piedras traen tenga cuidado tenga cuidado porque cuando los ríos suenan es porque hay piedras por sus frutos los conocen quiero en esta noche pedirle que sea fiel a Dios firme con Dios no deje que al enemigo le siembre nada nada sino mantenga su vista en la soberana vocación que es Cristo Jesús tiene usted en su corazón alguna pregunta alguna situación hable conmigo yo no muerdo no como no pateo no ladro ya yo estoy vacunado por si acaso si usted cree que cuando le de un mordisco yo estoy vacunado no se preocupe pregúntale a mi esposa ya yo pasé por la vacuna y así que no se preocupe la gente a veces le tiene miedo al pastor y no pastor estamos aquí para ayudar hay duraznos en Guatemala ¿qué se hace para que el duraznos crezca más grande? hay que podarlo porque la hoja se come la comida y ese alimento que tiene el durazno si el árbol se hace grande los duraznos salen así chiquitos si usted corta el árbol y no deja que el árbol queda acá entonces los duraznos salen así de grandes no pierda su tiempo no deje que nadie le quite lo que Dios le ha dado el Señor te quiere hacer un fruto grande así pero no gaste tu tiempo en las hojas dedícate al fruto trabaja con tu fruto ponle tu corazón tu mente y tu alma al fruto que Dios te ha dado para que crezca para que sea vigoroso hermoso y no deje que el enemigo te siembre cizaña y acabe con ese fruto que cupimos la sulemita en el cantar de los cantares dice cuide la muerte de todo el mundo menos la mía yo creo que la sulemita era una chismosa una bochinchera ¿cómo que dicen en mi país? una callejonera era esa sangre metida en la vida de todo el mundo menos en la de ella cuidé la viña de todos y la mía no la cuidé y se murió su madre cuida tus frutos trabaja con tus frutos poda tu árbol tu ministerio tu llamado cortalo para que nadie te quite lo que Dios tiene para ti y puedas entonces ser un fruto de bendición y fruto de lamentarse cree en su cabeza por favor vamos a orar vamos a pedirle al Señor que Él trabaje con nosotros que Él te está impidiendo tu brillar ser un fruto hermoso hay que cortar de raíz hay que sacarlo o llamar al aventador que es el que dicen que es Jesucristo el aventador es un tipo de Cristo porque Él es el que tira el trigo y la cizaña y el viento saca la cizaña porque no tiene comida no vale nada la cizaña y el trigo cae al piso y es el que se limpia se hace harina pancito y demás Padre te damos gracias que esta noche te presento a tu pueblo a tus hijos Señor que están en este lugar que vienen con el deseo de aprender tu palabra Señor quita de toda contaminación quita toda cizaña toda malicia del enemigo Señor poda sus vidas sus ministerios sus llamados podalos para que no se contaminen y pierdan Señor el fruto que tu les ha dado Señor para la gloria y honra de tu nombre Amén Señor Amén denle un aplauso fuerte al Señor Aleluya antes de terminar quiero recordarle que el domingo a las 7 domingo 7 a las 2 de la tarde estaremos empezando la escuela dominical los niños y los adultos lo que vamos a hacer el domingo que vamos a cortar un poquito los especiales porque queremos salir temprano que no queremos que la gente se vaya con la lengua al piso cansado sino que que el tiempo sea bien administrado y también le vamos a enseñar a nuestros niños a estar en los cultos oigan porque a veces los niños desesperados caigan a la escuela dominical por zafarse de la iglesia y andar a dar candela por otro lado no tenemos que los papás tienen que educar a sus hijos que hay que oír y hay que estar en el templo en la casa del señor cuanto dicen amén eso es bueno yo me recuerdo hermano los niños ustedes se creen ellos están oyendo todo ellos están captando todo lo que se está diciendo así que vamos a echar para adelante el que sigue el sábado tenemos un poderoso culto a las 7 y 30 estaremos orando por la mañana bueno hermanos el sábado quiero invitar a los hermanitos por favor a romper sábanas romper almohadas y por favor se le acabaron las vacaciones así que este sábado quiero meter mi dedo en su diestra amado hermano quiero meter mi dedo y usted ya sabe lo que tiene que hacer por la mañana estaremos orando y yo voy a traer un pensamiento muy interesante acerca de cómo compartir lo que Dios nos ha dado de una manera especial Santa Cena el domingo next el que sigue hay algún centroamericano aquí levante la mano por favor algún chapín salvador el salvador ni uno dice no están vendiendo la patria muchachos ese día vamos a traer las ropas típicas por ahí hoy que le tiraron los chuchitos más respeto por favor más respeto con los chuchitos ya que eso ha salvado vidas hermano terrible que el salvador vi que hay el día de la pupusa yo me quedé yo creo que lo van a canonizar el salvador van a canonizar la pupusa el culto misionero 21 de septiembre estoy a ver si armamos un reúl bien bonito tengo unos unas cosas de Japón Sudáfrica y otros países más que lo vamos a pasar el 21 hermana Claudia para el culto misionero así que estamos orando porque nuestro concilio tiene iglesias en muchos países del mundo que quisiéramos ayudar así que no se sienta no se sienta mal sino que piense que usted puede ser un sembrador como el Señor ya viene el aniversario el 30 de septiembre octubre 4 domingo 5 y sábado 4 vamos a estar celebrando nuestro aniversario así que bueno quien estaba dirigiendo aquí mi queridísima no el hermano pase por aquí mi amado hermano tranquilo que yo estoy temblando listo 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 Hernández el 2 2 24 25 19